Esperaría que no te asustes, ese instante de sinceridad, mi corazón vomita su verdad. Es que hay una guerra entre dos, por ocupar el mismo lugar, la urgencia o la soledad. La soledad fue tan sombría que, no se dejó encontrar, tu naturaleza divina, la urgencia ganó esa vez, dispuesta a penetrarte. Repotente y altiva, por las noches la soledad desespera. 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 Y con violencia sujeta su alma a una brutal represión, esperando apaciguarse. O confía en el paso del tiempo, como otra solución, para encontrar la calma. Pero ves con el loco en las noches, rogando entrar en los confines más oscuros. Después de arrodinada ante el amor maternal, suplicando ternura. Por las noches la soledad desespera. 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 Y espera por ti, y espera por él, y espera por él, y espera por mí, también por aquel. Por las noches la soledad desespera. Una enfermera del amor